El tema es pastoral sobre la drogadependencia. La drogadependencia tiene muchas facetas y todos estamos abocados y queremos trabajar en esta línea. Pero es importante que veamos también esta mirada pastoral, que es la mirada de la Iglesia, que se una y trabaja con otras miradas. Nosotros como Episcopado, el noviembre del año pasado, no hace mucho, el 7 de noviembre del año pasado, emitimos un documento que se llamó El drama de la droga y el narcotráfico. Documentos que saben muy bien que he pedido repercusiones de distintos tipos. Yo simplemente voy a repasar algunos números como para ponernos en tema de cómo trabajamos. En el tema después ya, por supuesto, le pongo la palabra a Fernando para encaminar esto. En aquel momento decíamos que la sociedad vive con dolor y preocupación el crecimiento del narcotráfico en nuestro país. Son muchos los que se acercan su angustia ante este flagelo. Nos conmueve a acompañar a las madres, a los padres, que ya no saben qué hacer con sus hijos adictos, a quienes ven cada vez más cerca de la muerte. Nos quedamos sin palabras ante el dolor de quienes lloran la pérdida de un hijo por sobredosis o hechos de violencia vinculados al narcotráfico. Simplemente este es el primer número. Con este número empezamos a marcar un poquito el espacio de nuestras palabras. Traté algunos, pero digo, la Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la diligencia política y social no toma medidas urgentes, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio. Es cierto que el desafío es enorme. El poder de corrupción y extorsión de los grupos criminales es grande. Pero es verdad, pero no es verdad, perdón, pero no es verdad que nada se puede hacer. Y por eso decíamos que la complejidad de esta tarea es tal que sólo será abordada únicamente por medio de amplios consensos sociales que deriven en políticas públicas de corto, mediano y largo alcance. Pero perseguir el delito es tarea exclusiva del provincial y del Estado, pero también la preocupación por la desprotección de nuestras fronteras y por la demora en dotar de adecuados sistemas de radares a las zonas más vulnerables. Muchos centros educativos, clubes sociales y barriales, diversas ONG, colaboran en la educación, en la prevención y en la asistencia a las víctimas. Reconocemos gratamente la ardua tarea que se desarrolla desde la Iglesia, implementando en la diócesis la pastoral de adicciones, promoviendo la contención de familias, el acompañamiento y la reinstanción social de los adictos. Valoramos de corazón, del esfuerzo, la dedicación, la entrega de tanta gente generosa que colabora en comunidades terapéuticas. No obstante, como obispos, somos conscientes de que no hemos sido suficientemente eficaces en promover una pastoral que convoje y contenga a los adolescentes y a los jóvenes. A su vez, seguimos alentando la creación de centros de asistencia para quienes sufren la esclavitud de la lección y la expuesta a salida. Distintos aspectos que estoy tomando de este documento. Primero, la mirada sobre la realidad que todos compartimos en nuestras familias. Este tema de trabajar en conjunto, que por eso me parece importante que estemos aquí y que hoy seamos quizás a partir de esta mesa los que pongamos, pero otra vez me ha tocado estar en el lugar de ustedes, escuchando. Y bueno, esto me parece lo rico, que estamos también intercambiando y buscando juntos el camino para dar respuesta a este flagelo. Y especialmente el reconocimiento de tantos espacios como los que hay aquí y nos tenemos que... Termino simplemente con estas palabras que decíamos en ese documento y que las reitero hoy. San Pablo nos enseña a tener horror por el mal y pasión por el bien. Por eso no debemos quedarnos solamente en enseñar el mal, alentamos en la esperanza a todos los que buscan una respuesta sin bajar los brazos. A las madres que se organizan para ayudar a sus hijos. A los padres que reclaman justicia hasta la muerte temprana. A los amigos que no se cansan de estar cerca y de insistir sin desanimarse. A los comunicadores que hacen visible esta problemática en la sociedad. A los docentes que cotidianamente orientan y contienen a los jóvenes. A los sacerdotes consagrados, consagradas y laicos. Que nuestras comunidades brindan espacios de dignidad humana. A los miembros de las fuerzas de seguridad, los funcionarios de otras estructuras del Estado que aún al riesgo de su vida no se desentienden de los que sufren. A todos los que resisten la extorsión de las madres. Y a cada uno de los que han caído en la droga le decimos con el papo Francisco Puedes levantarte, puedes remontar, te costará. Pero puedes conseguirlo si de verdad lo quieres. Tú eres el protagonista de la subida. Esta es la condición inmensada. Encontrarás la mano tendida de quien te quiera ayudar, pero nadie puede subir por ti. Por eso, gracias por estar en esta tarde, en esta convocatoria. Y poder seguir animando en la diócesis de Río Gallegos. Hoy desde la ciudad de Río Gallegos. Pero reconozco que en esta extensa diócesis están haciendo muchas tareas y muchos caminos en otras ciudades importantes y en otros pueblos, ambientos, localidades, en nuestras dos provincias en las cuales la diócesis está trabajando.